Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El autor de la carta insiste en la condición humana de Jesús. El texto abunda sobre este tema, incluso afirma que somos de la misma carne y de la misma sangre. Jesús es como nosotros, la divinidad que habita en él no lo ha quitado la humanidad. Iniciemos nuestra celebración cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo. ejércate del Señor. Mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos al iniciar nuestra Eucaristía Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro Atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo Para conocer lo que debemos hacer Y poner en práctica lo que nos enseñas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne Jesús también debía participar de esa condición Para reducir la impotencia mediante su muerte Aquel que tenía el dominio de muerte Es decir al diablo Y liberar de este modo A todos los que vivían Completamente esclavizados por el temor a la muerte Porque él no vino para socorrer a los ángeles Sino a los descendientes de Abraham En consecuencia debió hacerse semejante en todos a sus hermanos Para llegar a ser un sumo sacerdote Misericordioso y fiel en el servicio de Dios A fin de expiar los pecados del pueblo Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento Él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor se acuerda eternamente de su alianza El Señor se acuerda eternamente de su alianza Den gracias al Señor Invoquen su nombre Hagan conocer entre los pueblos su proeza Canten al Señor con instrumentos musicales Pregonen todas sus maravillas El Señor se acuerda eternamente de su alianza Glóriense en su santo nombre Alégrense los que buscan al Señor Recurran al Señor y a su poder Busquen constantemente su rostro El Señor se acuerda eternamente de su alianza Descendientes de Abraham, su servidor Hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios En toda la tierra rigen sus decretos El Señor se acuerda eternamente de su alianza Él se acuerda eternamente de su alianza De la palabra que dio por mil generaciones Del pacto que selló con Abraham Del juramento que hizo a Isaac El Señor se acuerda eternamente de su alianza Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron de inmediato Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos Al atardecer después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos y endemoniados Y la ciudad entera se reunió delante de la puerta Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero a estos no los dejaba hablar Porque sabían quién era Él Por la mañana antes que amaneciera Jesús se levantó Salió y fue a un lugar desierto Allí estuvo orando Simón salió a buscarlo con sus compañeros Y cuando lo encontraron le dijeron Todos te andan buscando Él le respondió Vamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas Porque para eso he venido Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos Y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué lindo entonces lo que estamos escuchando hoy El Evangelio de Marcos es siempre Este evangelista que le sigue a Jesús Como con una cámara de televisión Alleva El joven de Yararapuicueri Mostrando Mirando Punto por punto Elemento por elemento Lo que va pasando Lo que Jesús va realizando Cómo nos trae esta buena noticia Hoy nos cuenta y nos dice Que la suegra Dice de Simón Que está enferma Está en cama En primer lugar Jesús Que dice Responde de inmediato Jesús apenas Le informas Se lo dijeron De inmediato Le dijeron A Jesús Uppetemoi Uppetemoi Gemeras Inmediatamente Allí Ojomaoi A bendiga tuiñajano Yaya ponape y poná Ante la enfermedad Miren entonces Cómo actúa el Señor La fiebre Cuál es nuestra fiebre Queridos hermanos Cuáles son nuestras enfermedades Porque ante nuestras enfermedades El Señor Marcos en su teología Nos quiere indicar Y nos quiere decir Que Él responde Que Él está aquí Que Él nos quiere sanar Que Él nos quiere curar Enseguida Responde ¿Verdad? Él se acercó La tomó de la mano Y la hizo levantar Esta es la forma Como el Señor Entonces nos cura Queridos hermanos El hecho de pasar la mano Uppetemoi Esta pues es la humanidad No es entonces Fórmula mágica Siempre insistimos Porque los evangelistas Y más todavía Marcos Y todos los otros evangelistas Siempre nos hablan De una realidad Entonces muy antropológica Muy humana La presencia de Dios Que se ha encarnado La encarnación Uppetemoi Y que beñandero Obe Verdad En nuestra humanidad Dios sana A través de nuestra propia humanidad Dios te sana A través de tu director espiritual Dios te sana A través de tu sacerdote Dios te sana A través de tu consejero Dios te sana A través de tu médico Dios te sana A través de tu mamá De tu papá De tu pareja De tu hijo De tu hermano De tu vecino De esa persona De tu grupo De ese que te ama Pero en nuestra humanidad Este versículo Tan sencillo Tan cortito Sin embargo Tiene la significancia Esencial del misterio De la encarnación Entonces Jesús Que se acerca Este es otro elemento Importante En la medida En que Jesús responde Inmediatamente Es un Jesús También que no Es que inmediatamente Así cuando suceden Los accidentes En la ruta Por ejemplo Algunas veces Yo veo en las calles Algunos Entonces la gente Bueno En fin Entonces queridos hermanos Esto es muy importante Es un Jesús Que se acerca Es la humanidad Y entonces Le toma de la mano Y la hace levantar Tomar de la mano Tocar La mano Queridos hermanos Es lo esencial Porque es justamente La mano Que significa Obrar Nosotros a través De la mano Miramos La La grandeza De Dios Nunca habremos pensado Ni habremos mirado Nuestras manos Ni habremos hecho Una reflexión Sobre nuestra mano Pero la mano Significa El obrar A través de la mano Obrar No ¿Qué vamos a hacer? Levántate Levantar Levantar al hermano Y la ciudad No habremos espiritualmente Mal Incluso Incluso la literatura griega Clásica Utilizaba Daimon Como una cosa Muy positiva Es la inspiración Es lo que sale La musa Digamos Incluso para el arte La música El daimon Pero después Ciertamente Que también está La ira El enojo Peñanteposhu Y ahí viene El demonio Entonces ¿Quién es el demonio? Y nosotros somos Yanteo y con la demonio ¿Entienden? Y entonces A los endemoniados A los que están Entonces Frustrados Interiormente A los que salen Desde su interior ¿Qué es lo que Vuelve impuro Al hombre Después más adelante Justamente Marcos Nos habla Con esta terminología ¿Qué es lo que Le vuelve impuro Al hombre? No lo que viene Desde afuera Sino que lo que sale De vos De con la deña De con la de poxiga De con la de coa Ni va a ir de la pizara De con la de coa Que vore Ni De con la de coa Entonces De con la demonio ¿Me entendemos? Hay mucha gente Una vez Allí ya voy Y el padre Cabaña No cree en el demonio El padre Cabaña Sega tú A esa Arireo Mía Ay Me doy cuenta Que el demonio Porque el demonio Es lo que sale Su maldad Que sale De su interior Oña Y va a ir a la pizara Oña Y va a ir a la de lo demás ¿Me entendemos? Ve a la demonio Esa es la gente Ve a la demonio Y nada ¿Me entendemos? Entonces queridos hermanos Aquí justamente Cuando dice Le llevaron a todos Los enfermos Y endemoniados Nos está diciendo esto Quiere decir Queridos hermanos Que la fuerza de Dios Es la única Que nos puede curar Nos puede Este Ablandar el corazón Para poder acercarnos Y decirnos Bueno Había sido Dios Está aquí conmigo Pero yo tengo Que comenzar Para hacer este esfuerzo Cuando el Señor Me pasa la mano Y me levanta Pasar la mano Quiere decir una ayuda También Como hizo hace rato Jesús Y así entonces Queridos hermanos Jesús sanó A muchos enfermos Que sufrían De diversos males Y expulsó A muchos Demonios Muy bien queridos hermanos Vamos a pedir esta gracia Al Señor Continúa Continúa La palabra de Dios Tantas cosas lindas Pero me parece Que si esto Por lo menos Entendemos Y procuramos Vivirlo Llevarlos A nuestra propia esencia Ya haremos Mucho Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras súplicas Y oraciones A cada intención Respondemos Anunciaremos Tu reino Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por nuestra iglesia Para que cure Las dolencias De tantas personas Y familias A causa De las injusticias Y el egoísmo Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por las autoridades De nuestro país Para que sean Sensibles A los reclamos Del pueblo Y eviten Caer en la corrupción Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por nuestras familias Para que fomenten La fraternidad Y la práctica De la vida cristiana Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por todos nosotros Para que trabajemos Para mejorar La vida de las familias Y sintamos La fuerza De la presencia Del reino En nosotros Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Padre de misericordia Y de bondad Escucha todas Estas súplicas Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre de misericordia Padre de misericordia Padre me abandono En tus manos Haz de mí Todo lo que tú quieras Por todo lo que hagas En mí Te agradezco Estoy dispuesto a todo Todo lo acepto Tan solo que tu voluntad Se haga en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Dios mío Pongo yo mi alma En tus manos Te la doy Con todo el amor De mi corazón Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Que te sea Agradable Señor La ofrenda De tu pueblo Que ella nos alcance La santidad Y nos obtenga Lo que confiadamente Pedimos Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Oh, santo, santo En el cielo Al Hijo De David Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Enipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Con el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tu que es y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú Mi Dios te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú En que tú Mi Dios te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Y hoy vengo Lleno de alegría A recibirte En esta encaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú Mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú En que tú Mi Dios te has hecho Tan pequeño Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú En que tú Mi Dios te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Gracias Señor Por esta Comunión Oración Dios todopoderoso Concede a quienes Has alimentado Con tus sacramentos Servirte con una vida Santa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos A nuestra madre La auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que Dios Les bendiga A todos Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor De madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Abra Obra Que tú eres por Cuatro Toda mi vida Toda mi vida Toda la alma Toda mi vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.